Si el año pasado tuvimos problemas quizás de este año tengamos más Si el año pasado tuvimos problemas quizás de este año tengamos más Pero no se apuren que la Navidad a la vuelta les pides haga Pero no se apuren que la Navidad a la vuelta les pides haga ¡Vamos pa' allá! ¡Vamos pa' allá! ¡Para Puerto Rico! A comer pastel, a comer leche, a arroz con mandura y a beberro ¡Venga bolsilla, venga de todo! Y que se echa a vento, rompa y olvidemos dos ¡Vamos a los dos! No te sobra tiempo de enero a noviembre, solo hay tiempo pa' trabajar No te sobra tiempo de enero a noviembre, solo hay tiempo pa' trabajar No importa que está cercando diciembre, vencha pa' vacilar Y tú no olvidas bien en diciembre, época de vacilar ¡Vamos pa' aquí! ¡Vamos pa' allá! ¡Todo Puerto Rico! A comer pastel, a comer leche, a arroz con mandura y a beberro ¡Venga bolsilla, venga de todo! Y que se echa a vento, rompa y olvidemos dos Y a botar los dos Y que se echa a vento, todos gritaban así como yo ¡Vamos pa' aquí! ¡Vamos pa' aquí! ¡Vamos pa' allá! ¡A pura encendida! Todos nos vamos controlando porque este donche no para ¡Vamos pa' aquí! ¡Vamos pa' aquí! ¡Vamos pa' allá! Todos nos metamos por aquí, nos salimos por allá Y así nos amanecemos ¡Vamos pa' aquí! ¡Vamos pa' aquí! ¡Vamos pa' allá! Todo aquel que quiera que se rime y que decida Que este colorio no se termina ¡Vamos pa' aquí! ¡Vamos pa' aquí! ¡Vamos pa' allá! Hoy estoy seguro que no, que no, que no Este colorio no se termina Bebemos ropa, bebemos gasolina ¡Vamos pa' aquí! ¡Vamos pa' allá! Leto es a comer pastel o crees que los hombres tendían Pero no, ¡Vamos pa' aquí! ¡Vamos pa' allá! Yo le digo ¡Vamos pa' allá! Mire, mira lo que está en ese día ¡Vamos pa' allá! Zinga, no quiero que pare ¡Vamos pa' allá! Para que vaya, vaya, vaya Vaya a buscar a tu madre ¡Vamos pa' allá! Para que tenga la vaina Para que la quiera sale ¡Vamos pa' allá! Óigame compadre, y no te marquen ese chaujé, que sigan parando y te digo caramba y no acabe. Óigame compadre, no lo deje para luego, vamos de parranda, vamos de parranda, mire por Dios, te lo juro compadre. No paren, 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 no paren. ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! Olvidémoslo, ¿dónde? Ya no se ríe, compa y papo, tan chévere que estaba la cosa y se acabó, ¿por qué, caballero?